Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Qué gusto volver a encontrarnos una vez más en Historia Viva, la voz del pueblo de México, una serie dedicada a la recreación y el análisis de la historia de México, que es una coproducción de Radio Educación y del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Como cada semana, les saluda con mucho gusto Ivette Mota para conversar juntos acerca de la historia guiados por nuestro titular y experto, el historiador Felipe Ávila. Hola Felipe, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien Ivette, con mucho gusto de saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. Un gusto, un gusto recibir y saludar también porque estamos muy bien acompañados por el escritor y el luchador social y cultural, actualmente director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Caibo II, a quien saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes Paco. Muy buenas tardes. Qué gusto de verlos ambos hoy aquí en Historia Viva. Y bueno, Felipe, Paco, ¿qué les parece si antes de dar inicio a este programa vamos a escuchar una breve semblanza de nuestro invitado y regresamos. Paco Ignacio Taibo II es un incansable activista social, historiador y autor de las biografías de Pancho Villa, Tony Guiteras y de la más leída sobre el Che Guevara, así como de más de 70 obras en distintos géneros literarios publicadas en 28 países. Algunos de sus libros han sido mencionados entre los libros del año por The New York Times, Le Monde y Los Ángeles Times. Ha merecido tres veces el premio internacional Dashiell Hammond a la mejor novela policiaca. El premio francés 813 a la mejor novela negra extranjera publicada en Francia. El premio Banquerela en Italia al libro del año y el premio nacional de Historia INAH. Es el creador de la nueva novela negra en español con la serie protagonizada por Héctor Velasco Arajno. Su pasión por este género lo llevó a fundar en 1986 la Asociación Internacional de Escritores Policíacos, la AIEP por sus siglas. Junto con el también mexicano Rafael Ramírez Heredia, los cubanos Rodolfo Pérez Valero y Alberto Molina, el uruguayo Daniel Chavarría, el ruso Lulian Semyonov y el checo Yiri Prochaska. En 1988 creó el festival multicultural Semana Negra de Gijón, por el que han pasado miles de escritores de novelas policíacas, históricas, de fantasía y ciencia ficción. Como su nombre lo indica, se lleva a cabo en la ciudad natal del escritor. También, Taibo II ha desarrollado muchas otras actividades además de la de escritor. Ha enseñado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido director de las series México, Historia de un Pueblo y Crónica General de México, 1931-1986, del suplemento cultural de la revista Siempre, 1987-1988, y de las revistas Crimen y Castigo y Bronca. Actualmente, se desempeña como director general del Fondo de Cultura Económica. Después de escuchar la semblanza del escritor, historiador e intelectual Paco Ignacio Taibo II, continuamos en Historia Viva. Por supuesto, agradeciendo a quienes continúan a través de las redes sociales, nos escuchan, nos ven a través de Facebook, de Twitter, de las líneas de Radio Educación y del INERP. Por supuesto, también en las emisoras 1060 de AM y 96.5 de FM en la Ciudad de México. Y a todas las personas que nos escuchan a través de las estaciones que comparten nuestra señal en la República Mexicana. Muchas gracias y un saludo a todos ellos. Felipe, bueno, sobre el tema de hoy, la guerra y resistencia de los ocho pueblos yaqui, en el último cuarto del siglo XIX y principios del siglo XX. Cuéntanos, ¿cuál es el contexto y problemática que enfrentaron estos pueblos yaquis? Y lo remarco frente al especialista y autor del libro Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México. Mucho gusto, Ivette. Quiero comenzar diciendo que me siento muy honrado. Es un lujo tener como invitado a Paco Taibo, un gran amigo desde hace muchos años y una personalidad muy destacada en el ambiente cultural y de la lucha social de México. Y desde luego, pues me da muchísimo gusto compartir estos micrófonos para conversar con él sobre este tema, del cual él ha escrito un libro espléndido, este que tú mencionaste de Yaquis, Historia de una guerra popular y de un genocidio en México, que es lo que vamos a conversar hoy con Paco. Sobre tu pregunta, Ivette, me parece muy importante señalar que recientemente, el 28 de septiembre de este año, de 2021, el gobierno de la República, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llevó a cabo una ceremonia en el pueblo de Ibicam, en Sonora, en donde el Estado mexicano le pidió disculpas, le ofreció una ceremonia de perdón al pueblo yaqui por la injusticia, por el genocidio, por la represión a la que el Estado mexicano ha sometido a este heroico pueblo desde hace cientos de años y particularmente durante el último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Creo que hay que subrayar esto, Ivette, porque creo que dentro de la historia de México, como lo comenta Paco en su libro, quizá uno de los episodios más vergonzosos de nuestra historia nacional tenga que ver con la forma en que el Estado mexicano condujo una guerra de exterminio, un verdadero genocidio en contra de la nación yaqui, una guerra en donde hubo fusilamientos masivos, deportaciones, reconcentraciones de pueblos enteros, un sistemático exterminio de hombres, mujeres, niños y ancianos que quizá no tenga parangón en la historia nacional y que es una gran vergüenza. Por eso me parece que tuvo muchísimo significado este perdón que le ofreció el gobierno mexicano actual a la nación yaqui, porque es un reconocimiento de la justicia, de la legitimidad, de la combatividad y del ejemplo que ha mostrado este heroico pueblo a lo largo de su historia y que es muy importante que la sociedad mexicana conozca la historia de esta nación, de estos ocho pueblos que han resistido de una manera heroica y que han logrado mantener su cultura, su forma de organización comunal, su forma de gobierno, su dignidad, quizá como pocos pueblos en la historia de México y en la historia del mundo. Entonces es sobre esto, sobre lo que vamos a conversar hoy con Paco Taibo en este programa. Gracias, Felipe. Y bueno, Paco, cuéntanos en una primera mirada de tu versión sobre el conflicto de los pueblos yaqui, ¿cuáles fueron las raíces del asedio, la persecución y el genocidio? Como señalas en tu libro, en la última etapa del porfirismo a partir de 1874 y en adelante. Mira, la clave de la historia es definir un poco qué eran los pueblos yaquis, los ocho pueblos en torno al río y cómo tenían una trayectoria histórica de ser comunidades que no tenían tradición de agresión hacia los pueblos cercanos. A diferencia de apaches, chillenes, los yaquis no incursionaban fuera del territorio. Su lógica era puramente defensiva para proteger un territorio. Tienen además otra variante que es la manera como fueron entrando al siglo XIX. Es muy curiosa. Resisten la penetración religiosa que se produce al sur de ellos en la zona mayo y sin embargo adoptan de los misioneros cosas como el arado metálico. Tienen una estructura agrícola muy, muy, muy productiva y muy interesante a pesar de ser una zona rodeada por desiertos y montañas inaccesibles pero en torno al río florece la agricultura. Los yaquis tienen además una manera de sintetizar la presencia de la incursión del cristianismo en su zona muy, muy ecléctica. Toman lo que quieren y dejan lo que no quieren a sus sus centros ceremoniales la estructura de la comunidad cuando la recorres una y otra vez es apasionante porque es otra cosa. Es esa enorme plaza central de todas las comunidades que al fondo hay una iglesia del lado derecho una enramada y del lado izquierdo un cementerio y en esa iglesia vas a notar que siempre hay tres cruces los símbolos yaquis del cielo la tierra y el subsuelo el infierno entre comillas. notarás que en estas comunidades tiene una extraordinaria vida comunal muy armada muy, muy, muy elaborada consejos de mujeres que toman decisiones rituales y danzas y actos que crean un folclor absolutamente peculiar donde el tema de la casa está presente pero también también una estructura de toma de decisiones colectivas y entonces en esta evolución va a empezar a ser crisis cuando la penetración en la zona yaqui se produce a través de esa expansión del capitalismo que se produce a partir con intensidad de la de la república restaurada posjuarista y la conversión de algunos militares en latifundistas los nuevos latifundistas ¿sí? en este proceso la riqueza del y va evolucionando la penetración a partir de que estos varones los nuevos varones de la de la tierra van intentando introducir las compañías deslindadoras para comerse parte del territorio de los ocho pueblos hay episodios aquí y allá de de violencia por parte de milicias territoriales ejército nacional impulsados por estos vagones van a ir arrinconando la propiedad comunal de las tierras yaquis esta cultura pacífica va a generar enseguida formas de resistencia que vienen desde su manera de entender el pasado las comunidades nombran jefes de guerra estos jefes de guerra empiezan a construir una milicia ciudadana hay una liturgia en torno a la figura de los guerreros yaquis defensores del territorio hay una unidad entre las tribus y una conversación mientras evoluciona la incursión de los varones y encuentras luego luego dos mundos que se van diferenciando el de el de el general Torres o el propio el otro Torres o el que sería Corral vicepresidente de la república cuyas las mansiones en Hermosillo tienen marmos de Carrara que se mandaron traer desde Italia y las comunidades yaquis defendiendo lo colectivo va evolucionando un grado en el cual los choques se van profundizando y el surgimiento del primer gran caudillo de la rebelión de Cajeme que curiosamente es también un liberal soldado soldado de caballería en la época de la los franceses que introduce por ejemplo la caballería en las milicias yaquis cosa casi imposible porque no hay caballos ¿sí? entonces hacer caballería cuerpos de caballería en zonas donde no hay caballos resulta muy complicado pero además toda la historia de la confrontación va a tener otro elemento muy importante que es no hay armas de fuego en el yaqui en el yaqui y en el resto del país no hay fábricas de balas escasean los fusiles por ahí tienen una espingarda vieja herencia de la época colonial española o preindependencia pero vas a encontrar una estructura de resistencia a la penetración armada que comete además atrocidades incendiar una iglesia con la comunidad dentro etcétera basada en arte y flecha y poco más y en una circunstancia que resulta también muy singular que es detrás de los ríos está el vacatete que es una pequeña sierra no de grandes alturas pero sí inaccesible en la cual la supervivencia depende del conocimiento de los llamados ojos de agua o sea pequeñas fuentes subterráneas que brotan y que permiten el repliegue hacia el vacatete de los yaquis armados para hacer guerra de guerrilla la primera historia es la historia de Cajeme que se vuelve así apasionante pero va evolucionando Cajeme sería el gran jefe primero de guerra luego seguiría Tetaviate el nombre yaqui que significa piedra rodante y luego pluma blanca y al final el yaqui solitario que combate guerrilla de tres personas protegiendo a cien mujeres niños y ancianos y luego al final el gobierno nacional toma cartas en el asunto apoya a los varones y desatar una guerra de exterminio ante su incapacidad a lo largo de años de domesticar los ocho pueblos hay ahí todas las historias posibles y por haber traiciones engaños espías y la guerra de exterminio que se produce a final del siglo diecinueve y principios del siglo veinte es atroz que esa será quizá la parte que tendremos que documentar más claramente resistencia y guerra de exterminio que termina con que un tercio de la comunidad yaqui muere o es esclavizada y es el regreso de la esclavitud en México ¿sí? Felipe justo para poder entender lo que nos comenta Paco ¿cuál es el contexto político económico social del porfirismo esta política anti-indigenista que tenía particularmente como se implementó en el noreste del país? Sí el gobierno de Porfirio Díaz es un gobierno que llega al poder después de una rebelión militar triunfante y que quizá es el primer gobierno en todo el siglo veinte que logra establecer un estado central una federación fuerte que somete a los poderes locales a base de la fuerza a base de alianzas a base de pactos con las élites regionales pero quizá así en toda la historia del compulso siglo veinte siglo diecinueve mexicano perdón el régimen de Porfirio Díaz sea el primero que logra consolidar el poder del estado nacional a partir del sometimiento de los poderes regionales y locales y a partir de ese sometimiento de los poderes regionales y esa consolidación del estado nacional logra llevar a cabo una política de modernización económica en donde el estado es el principal instrumento de la modernización de la infraestructura productiva se llevan a cabo grandes obras de infraestructura particularmente la más notable pues es la gran red de ferrocarriles que conectan a las principales ciudades de la república con la frontera norte sobre todo y con los puertos esta red de ferrocarriles conecta también a las zonas productoras con las zonas de consumo y a partir de esta modernización y de una política de fomento de la inversión sobre todo de la extranjera a través de una gran cantidad de privilegios y de prebendas que ofrece el gobierno de Porfirio Díaz a los inversionistas extranjeros se logra desarrollar una industria sobre todo en sectores punta que son quizá las ramas productivas más avanzadas tecnológicamente del último tercio del 19 como los ferrocarriles los telégrafos el teléfono pero también el petróleo que comienza a finales del siglo XIX y en los primeros años del XX que son las industrias de punta junto con la minería y otras industrias tradicionales como los textiles particularmente ¿no? esta política económica de Porfirio Díaz logra desarrollar un notable crecimiento económico con altas tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto y sobre todo en los sectores más modernos en las ramas productivas más dinámicas particularmente en la minería en los ferrocarriles en el petróleo y en la agricultura de exportación esto lleva a que se desarrollen algunos polos regionales en donde crecen ciudades en donde se da un notable incremento demográfico pero esta modernización productiva tiene una contraparte muy notable que es que se lleva a cabo a partir del sometimiento de los trabajadores de las organizaciones de obreros y de artesanos y también del sometimiento de las comunidades campesinas porque en el campo Ivette lo que se lleva a cabo es una política de desarrollo del capitalismo agrario en donde la gran propiedad se adueña se apropia de la mayoría de la superficie agrícola y ganadera del país a partir del despojo a las comunidades campesinas utilizando sobre todo las leyes de baldío porfiristas de 1883 que lo que hacen es un enorme proceso de despojo y de privatización de más de la tercera parte de la superficie agraria nacional que pasa a manos privadas y a manos de compañías deslindadoras y de nuevos terratendientes y latifundistas muchos de ellos extranjeros la otra parte Ivette de este gran largo periodo de dominación del gobierno de Porfirio Díaz es en la parte social pues los efectos de esta política económica es un crecimiento de la pobreza la enorme mayoría de la sociedad mexicana queda al margen del desarrollo económico y no solamente eso sino que el gobierno de Porfirio Díaz se va haciendo cada vez más a partir de la década de 1890 un gobierno represivo un gobierno autoritario un gobierno que no se tiente el corazón para perseguir toda forma de oposición tanto en las ciudades como en el campo y que se ensaña de manera particular en contra de la población rural y de la población indígena cometiendo actos de verdadero genocidio no solamente contra los yaquis como estamos comentando en este programa sino también contra los indígenas mayas de la península yucateca pero también contra muchas otras comunidades indígenas porque si hay una política de darwinismo social de desindianización en donde el progreso significa el blanqueamiento y la occidentalización y el exterminio de las culturas originarias y el predominio de un proyecto liberal de modernización productiva que tiene un profundo contenido racista hay una muy clara tendencia en los principales intelectuales del porfirismo de que los indígenas y sus costumbres comunitarias significan un obstáculo para el desarrollo de lo que ellos entienden por civilización y hay una ofensiva implacable en contra de estos obstáculos para el proyecto liberal modernización que es la la instauración del capitalismo más pleno en la nación mexicana para poder ampliar y entender un poco más a fondo este tema preparamos una breve cápsula en donde vamos a escuchar acerca de algunos aspectos de la historia de los pueblos yaquis la guerra y su resistencia y continuamos aquí en Historia Viva desde finales del siglo XIX y hasta principios del siglo XX el estado de Sonora fue cimbrado por un conflicto de raíces añejas la campaña de exterminio contra los pueblos yaquis la cual fue emprendida tanto por el gobierno local como por el estado federal todo en nombre de la cruzada porfirista de orden y progreso los orígenes de este conflicto pueden rastrearse desde el primer contacto con los europeos en 1533 para entonces la nación yaqui vivió un proceso histórico similar al del resto de los pueblos indígenas de México después de algunos encuentros bélicos los misioneros españoles congregaron a la tribu en ocho pueblos para facilitar su evangelización y civilización sin embargo los yaquis defendieron su identidad tribal e integraron muchas de sus creencias en los rituales cristianos durante el virreinato los jesuitas establecieron una misión yaqui que transformó la vida de los 30 mil habitantes de la nación indígena al congregarlos en ocho comunidades y fomentar así la producción agrícola los religiosos identificaron a los yaquis como la nación indígena más numerosa y calcularon su población en unos 30 mil habitantes y en consecuencia la calificaron como avanzada en términos culturales por sus nociones agrícolas y de cerámica los jesuitas bautizaron a los infantes indígenas mientras adoctrinaron a sus padres en la religión católica a través de representaciones de episodios de fe con conciertos de música religiosa en los que se utilizaban instrumentos musicales así como con la lectura de pasajes religiosos los jesuitas por su parte aprendieron las lenguas indígenas e incluso estudiaron su formación y escribieron libros de gramáticas en esas lenguas los religiosos ocuparon el lugar que habían dejado vacante los jefes y chamanes nativos luego del desastre social provocado por las epidemias los religiosos se convirtieron en los líderes de la comunidad en los administradores de los bienes y en los proveedores del culto cristiano incluso aprendieron a emplear los remedios indígenas para enfermedades comunes también cuidaron a la población durante las epidemias el dominio de los jesuitas fue cuestionado en 1740 durante una rebelión que demandó mayor autonomía para el pueblo yaqui sucedió ya en el México independiente los yaquis mantuvieron una economía igualitaria y el principio de autonomía política que implicaba la apropiación de ambas márgenes del río yaqui y por lo tanto el control colectivo de su territorio tradicional la primera rebelión yaqui del México independiente estuvo encabezada por Juan Banderas durante los años que van de 1828 a 1833 durante su levantamiento Banderas hizo referencia a la Virgen de Guadalupe y al Padre Hidalgo mientras luchaba por preservar a la autonomía de la nación yaqui a lo largo del siglo XIX los yaquis se aliaron a diferentes facciones políticas con la esperanza de mantener su independencia político-cultural así pelearon contra los liberales dirigidos por Ignacio Pesqueira e incluso apoyaron a los imperialistas franceses contra los planes colonizadores de los liberales mexicanos durante el porfiriato la resistencia yaqui a los intentos de colonización cambió de forma bajo el mando de José María Bonifacio Leiva Pérez conocido como Cajeme un yaqui que había servido en las fuerzas de Pesqueira nombrado alcalde mayor de los yaquis en 1873 por el propio gobernador y que fue quien organizó la mayor rebelión en la historia de la nación indígena Las compañías deslindadoras el crecimiento del número de colonos los intereses de las compañías capitalistas y la construcción de canales de irrigación provocaron choques continuos con los yaquis quienes respondieron a los asesinatos de familias indígenas con los levantamientos de Cajeme 1874 1876 y las luchas guerrilleras de Tetaviate 1887 1889 La respuesta del gobierno federal y de la Sonora Blanca fue declarar la guerra del yaqui una guerra de exterminio contra la nación indígena al asesinato la ley fuga y a la política de tierra arrasada se sumó la deportación a Yucatán de los indígenas pacíficos de las mujeres y de los adolescentes y niños los indígenas yaquis al igual que los mayos fueron vendidos como esclavos en Yucatán y Valle Nacional la denuncia de esta situación fue hecha por John Kenneth Turner en su famoso libro México Bárbaro Estamos de regreso en Historia Viva la voz del pueblo de México recuerden que nuestras líneas de comunicación están abiertas para que nos dejen sus comentarios si no lo hacemos en esta emisión en la siguiente emisión nosotros recordamos y retomamos sus comentarios y mensajes Paco tu trabajo tus lecturas la recopilación de los sucesos sobre todo los conocimientos adquiridos directamente a través de tus investigaciones en campo acerca de los pueblos yaquis que has hecho y que has reconstruido su propia historia que han marcado yo te preguntaría que han marcado a los pueblos yaquis y lo que ha hecho tan especial tan emblemático para México y por qué los gobiernos los han visto como un desafío que despertó tanta ira contra estas comunidades Mira nunca mejor dicho que a veces confundimos la historia de los presidentes con la historia de la nación a veces confundimos el acto ceremonial con la realidad profunda yo llegué a los yaquis de una manera extraña estaba recorriendo Sonora siguiendo las huellas de Pancho Villa y esto significaba pueblear abundantemente y me iba tropezando con referencias a las guerras yaquis conocía el libro de Troncoso conocía algunos materiales digamos formales que se habían publicado había leído las crónicas de Librado Rivera sobre la etapa posterior después de la de la caída del porfirismo pero la primera sensación que me daba es Sonora está en el fin del mundo y en la crónica oficial pues ese fin del mundo da de veras si registras y cuando la curiosidad me empezó a traer una y otra vez hacia las guerras yaquis hizo un recorrido bastante profundo en la prensa nacional y no existe y en dónde dónde están qué es eso que está allá lejos y que no es comprensible discernible me encuentro después de esto y verdaderamente enfurecido porque entendemos la historia nacional no como la historia de la nación sino como la historia de los entre comillas próceres oligarcas ¿no? y me voy a la prensa norteamericana y hago un recorrido gracias a las grandes hemerotecas virtuales que hoy existen y descubro que ahí sí hay yaquis pero poquitos no muchos noticias de viajeros que pasan por el territorio yaqui la cercanía con Arizona permite que algunos periódicos locales registran que de repente había 30 indígenas yaquis colgados de los postes del telégrafo ¿sí? o habían aparecido desollados algunos soldados y había una intensidad ahí de guerra y entonces vas a a al pequeña la pequeña historia para lograr encontrar cómo cómo es posible cuántos años de guerra y estás hablando de 30 años de guerra 20 en su época de mayor intensidad y estás encontrando que el ejército mexicano entra en una comunidad yaqui y he recibido en su entrada con una lluvia de flechas que sale desde un bosque pero la palabra bosque te hace recordar Suiza no México estás hablando de una nopalera que hay atrás de una microsierra intrincada y estos yaquis desaparecen tras este envío de flechas y el ejército entra en las comunidades castiga presiona asesina y los yaquis dónde está la historia puedo yaqui es bilingüe por razones que luego contaré extraordinariamente bilingüe no monolingüe este y dónde está la historia pero no hay tradición histórica escrita entonces encuentras que empieza a aparecer tradición histórica escrita muchos años después y cuyo referencia no es la guerra del yaqui su referente es la guerra que Álvaro Obregón tendría muchos años después contra los yaquis de nuevo y donde recuerdan los bombardeos de la aviación pero no hay memoria hacia atrás como muchas veces pasa en México se sobrepone una historia a otra historia entonces desaparece la historia previa en la memoria colectiva y entonces a los detalles y los detalles te llevan a los caudillos yaquis con los cuales curiosamente sus enemigos como el propio Corral vicepresidente van a aportar material interesante sobre la historia de los yaquis Corral es el que entrevista Cajeme cuando está detenido y traza la primera biografía de Cajeme y vas encontrando luego detalles la luz del asunto aparece cuando empiezas a caminar en los ocho pueblos los he recorrido unas seis o siete veces los ocho bajo el inclemente de Sonora y tratando de no beber agua en los aguajes porque si no la gastroenteritis me hubiera matado este y y luego la luz se produce cuando vas al detalle de las fuentes de las fuentes hipersecundarias como por ejemplo los partes policíacos ya aquí detenido en mil ochocientos ochenta y ves que su detención provoca tortura y la tortura provoca información y entonces este yaqui cuenta que se fue caminando desde el corazón de los de los ocho pueblos y el río se fue caminando durante dos meses a Arizona con el dinero que había ahorrado trabajando como peón en una hacienda y llegó a Arizona y en una la palería compró seis balas y luego regresó a entregarle a la guerrilla seis balas para ser usadas en rifles que se le habían capturado al ejército y tú dices seis balas fue todo lo que pudo portar este hombre torturado y entonces estos partes policíacos o partes sacados de los archivos de la defensa te van dando contexto historia la guerra es una guerra como todas de altibajos tiene momentos de tregua que se prolongan durante varios años etc y te va contando la historia de una resistencia imposible ¿qué hace Cajeme en la primera etapa? dice nos han declarado la guerra es Arizona bueno Cajeme ve a los varones de Sonora enfrente gobernadores ejército la verdad no vea las deslindadoras norteamericanas que están al lado de los varones tratando de crear la medida de qué es el pueblo ya aquí cómo parcelarlo descomunalizarlo quitarle lo comunal a la propiedad de la tierra y establecer la ampliación de la infraestructura del capitalismo que además no son totalmente exitosos porque la resistencia lo impide bajo encuentras todo eso y se trata del inmenso trabajo de ir a la pedacería al pequeño detalle me preguntaba ¿qué hace Cajeme? bueno pues Cajeme crea almacenes de subsistencia comunales donde las comunidades recuperan parte de las cosechas y las vuelven este reservas alimenticias para una guerra ¿qué hace Cajeme? controla las salinas para obtener un poco de dinero de la venta de la sal ¿sí? ¿qué hace Cajeme? crea un pequeño ejército que tiene victorias importantes contra el ejército federal ¿qué hace después las mismas líneas de acción sucedidas sistemáticamente por asesinatos masivos persecución de una banda de indios yaquis que protege a 500 ancianos que son llevados hasta un desfiladero y asesinados masivamente por el ejército ¿por qué este encono cuando hay tan poco botín para reclamar? porque Sonora en el extremo del mundo mexicano siempre ha sido el lugar de mitos el río yaqui es la agricultura mercantil capitalista que podría producir porque ni siquiera los grandes latifundios que se crean son latifundios de alta productividad siempre en conflicto siempre en conflicto con los yaquis resistiendo y resistiendo y resistiendo replegándose a la sierra combatiendo y entonces ante este reto que significa para el poder central desata la última fase que es una guerra como bien dice Felipe estamos hablando de genocidio ¿cómo es posible que este país no haya registrado en su profundidad una guerra de 20 años y un genocidio cuando visité el museo del genocidio en la ciudad de México vi temas sobre Bosnia sobre Ruanda sobre el genocidio judío y pregunté al director del museo ¿y la sala hay aquí? me dijo ah la sala hay aquí bueno sí no está registrado y ve el tamaño del genocidio en la última etapa es un momento en el cual un tercio del ejército mexicano está en Sonora un tercio ¿sí? tuvieron que movilizar para supuestamente controlar el territorio creando pequeños fortines ocupando comunidades persiguiendo a la guerrilla que muchas veces es una guerrilla de protección de la comunidad en fuga ¿sí? y que combate y que resiste y que consiguen un fusil y las cuatro balas que consiguió aquel cuate caminando hasta Arizona ¿y qué qué es el genocidio? pues el genocidio es la destrucción de cualquier intento de resistencia y curiosamente este intento de genocidio le pega también a los mayos que no están en guerra en esos momentos con el gobierno porfirista y es fusilamientos masivos asesinatos masivos de combatientes y de comunidades enteras es detención masiva de hombres mujeres y niños deportación hacia la capital y hacia el centro de 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 sonora lo que se llamaría luego caravanas de la muerte en las cuales salen de la zona yaqui a quinientos hombres mujeres y niños son llevados en condiciones de miseria absoluta empiezan a producirse situaciones de epidemias epidemias de viruela que yo creo que son incluso provocadas por el propio ejército esta historia que tanto se cuenta de comunidades en los estados unidos a las que les de repente les aventaron mantas contaminadas por viruela yo creo tener plena constancia de que esto se hizo también y esta caravana es una a la semana al mes dos tres recorre el camino de la muerte más terrible que ha conocido la historia mexicana es transporte hasta la Hermosillo transporte hasta la costa a pie ferrocarril que te lleva a Jalisco un paradero que huele a muerto en mitad del ferrocarril en Sonora donde en el sótano se apilaban los yaquis detenidos desde Jalisco perdón llegas y llegas a una comunidad jalisciense y les dices ¿qué hay allá? y te dicen bueno es que no sé porque este no sé o sea hay una especie de miedo profundo y estoy hablando de 70 años después de lo sucedido o 80 y es que es un cementerio de yaquis de hambre de frío por torturas mujeres y niños separados de sus padres y de sus maridos viejos tirados a mitad del camino y de este paradero en Jalisco una parte de los detenidos los mandan a Baja California donde tienen intereses las figuras gobernantes en Sonora para que sean pescadores de perlas ¿cuánto dura un pescador de perlas bajo esclavitud? dura 3 años de vida hasta que muere por enfermedades pulmonares los más siguen la ruta de la muerte los trenes desde Jalisco bajan a la Ciudad de México son vagones y con esto la memoria de Treblinka de Buchenwald de Auschwitz está ahí a los que meten a 50 personas y salen 30 vivas no se les dan agua llegan en la noche a la Ciudad de México para que no haya registro de este paso por la Ciudad de México los trenes de Yaquis son anónimos son trenes de la muerte de ahí son enviados en estos mismos trenes a Veracruz en Veracruz se reproduce el tráfico de esclavos que había desaparecido de la República y entonces son vendidos entre otras cosas un sobrino de Porfirio Díaz practica la compra y venta de indios Yaquis ¿a dónde son enviados? son enviados a Valle Nacional uno de los grandes proyectos de agricultura masiva del porfirismo y son enviados a la zona nequenera de Yucatán ahí se les obliga a permanecer en estado de esclavitud a las mujeres se les obliga a casarse para que tengan descendencia y haya niños con otras etnias que están castigadas en términos de esclavitud como mayas yucatecos o chinos que han sido capturados después de que vinieron a construir los ferrocarriles del noreste y la muerte un tercio de las comunidades yaquis perecen otra parte se exilia voluntariamente hacia Arizona y crea comunidades yaquis en Arizona que hoy a la fecha subsisten y que tienen memoria ancestral de cómo llegaron ahí esta operación que culmina con la caída del porfirismo produce historias de gesta y de esas que no se pueden olvidar épica pura como por ejemplo aquellos yaquis que se fueron caminando desde Oaxaca hasta Sonora de regreso y que tardaron un año en volver para encontrar que ya no había nada que sus comunidades una parte de ellos de los ocho pueblos habían sido expropiadas por los varones en este proyecto agrícola que ni siquiera acaba de prosperar del todo pero ya no eran dueños de su tierra todo este genocidio militar no tiene registro tienes que seguirlo pieza pieza historia pequeña historia pequeña pero interrelacionarlo con la resistencia de la guerrilla porque lo impresionante es que siguen combatiendo que no los acaban de derrotar que no pueden derrotarlos con todo y la presencia masiva del ejército muchas gracias Paco tenemos muy poquitos minutos pero mencionabas a un personaje importante que es Cajeme y quisiera que nos pudieras resumir en un minutito como fue su asesinato bueno la historia del asesinato de Cajeme es la típica historia de los asesinatos políticos desde el poder Cajeme es capturado gracias a una traición el ejército lo toma en sus manos lo hacen recorrer el río para mostrar a Cajeme derrotado lo encarcelan durante un breve lapso ahí es donde lo entrevista Corral y traza esta biografía no exenta de respeto y luego lo sacan y practican la ley fuga dicen que se intentó fugar y lo asesinan y para acabarla de volver un acto innoble ignominioso terrible no dicen donde está enterrado no hay tumba de Cajeme lo más cercano a esto es después de mucho tiempo de estar siguiendo rumores y pequeñas huellas y comentarios de comunidades que dicen a mí mi abuelo me dijo encontramos la tumba de Cajeme donde en lugar de las tres cruces hay solo dos una está caída poco después sucede lo mismo con Tetaviate pero ahí sí se conserva una tumba en la base de la de la de la sierra de Bacatete y cuando llegué a ella para poner mi piedra encima de la de la tumba me encontré jóvenes indígenas yaquis que traían sus piedras eran curiosamente estudiantes normalistas todavía es más difícil saber qué pasó con Pluma Blanca el último de los grandes caudillos guerreros de los yaquis está perdido estos páramos de la historia regional y este historia viva es justamente un escenario en el cual estamos mostrando estas historias que bueno para muchos de nosotros son desconocidas agradecemos mucho la presencia de Paco Ignacio Taibo 2 hoy aquí en historia viva y Felipe nos escuchamos la próxima semana claro que sí continuaremos con este tema así que les dejamos esta invitación para que nos acompañen en un siguiente programa platicando acerca de la historia de la resistencia de los pueblos yaquis muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en historia viva participamos en este programa Oscar Guerra José Ángel Domínguez Laura Viadas Alma Lilia Martínez Salvador Castro Daniel Librado Luna Claudia Segura Felipe Ávila y Beth Mota bajo la producción de Mario Ledesma porque la historia se lee se escucha se vive Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva la voz del pueblo de México ¡Gracias!